Mira, esta es una mina en pequeños, ¿no? Pero yo he visto en la Oroya hay. Tiene su iglesia, su municipalidad, su posta médica, casa de comunidad para usos múltiples, otro colegio, la plaza de armas. Y este es el motivo por el cual está toda esta gente. Normalmente, las personas que vienen a hacer esas excavaciones pagan todo esto, mantienen a todo el mundo, el pueblo y obviamente se llevan todos sus minerales. Y esta es más o menos la idea. Hacen como unas... Se llama mina tajo abierto. Eso significa que están haciendo los caminos para los camiones, para todo. Para los camiones. Vamos a ir por el otro lado. Y acá está toda la infraestructura de las máquinas. Donde hacen los procesos. Y acá se ven todos los minerales. Mira la cantidad de minerales que hay. Y acá ya han ido trabajando, ¿no? Lamentablemente, los mineros peruanos o los que trabajan normalmente de la sierra, tienen un tiempo de vida muy, muy corto. Porque todo esto le hace muchísimo daño a los pulmones. Muchísimo daño para su salud.